El mencionaba que le preocupaba un poco el hecho de que estas expresiones de más que de los cuatro diputados, se refería más a dos, pueda ser muy parecido a lo que ocurrió con Gana, con la salida de gente con Gana. Porque mencionaban, no estamos conformes, estamos aquí, allá, y luego de la nada, se salió. Que se vayan, que se vayan. ¿Y usted cree que los cuatro? ¿O son, digamos, los cuatro coincidieron aunque no tienen la misma lógica de por qué hicieron lo que hicieron? A ver, dos tal vez están en esa lógica y dos fueron pendejos. Como pendejas. Pero hay dos que sí están en la línea de... No, perdón. Son dos pendejos y dos pendejos. Así. Dos que se fueron en Chuco y dos que sí andan en malos pasos. Ya. Sí. La situación de los partidos se pone como complicada. No, perdón. Ya. El página del schools. Sí. No, perdón. Sí. мотря.